Tu venencia, todo tu venencia de la vida, y busco de pura monía. ¡Ajón! Cuando tuve corazón de amor, y llena en mi vida de tu gloria, que mi vida trata que se perfuma con la margencia. Y tu amor, que no puedo yo vivir sin tu presencia, sin cuando me vuelve por mi vida. Tu venencia, todo tu venencia, tu hermosura y santiré en tu presencia, y tu hermosura y santiré en tu presencia. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Vinoria al Rey que vive! ¡Santo! ¡Vinoria al Rey que vive! ¡Vinoria al Rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!